Este es un cuento de Alberto Laiceca, pionero en esto de leer por televisión, literatura. La historia transcurre en Buenos Aires, cuando la ciudad todavía era una aldea de calles con adoquines, de casas bajas. En esa época, en el viejo barrio de Santelmo, había una casa que estaba construida sobre una esquina en Ochava. Era una casa sencilla, de pocas habitaciones, habitada por una familia de negros. El lugar era chiquito y la familia entera tenía que vivir apilada. Cocinaban y dormían apretados, hombres, mujeres, chicos, animales. Eran felices, a su manera, hasta que un día llegó a Buenos Aires la fiebre amarilla. Las familias ricas del barrio huyeron, espantadas al campo, en busca de aire limpio, pero los negros de la esquina no tenían manera de trasladarse a modo que se quedaron a enfrentar la epidemia. Resistieron como pudieron, dieron batalla, pero la fiebre fue poderosa y los terminó matando a todos, uno por uno. Cuando los encontraron, eran casi esqueletos y nadie supo si murieron por la epidemia o directamente por el hambre. Con el tiempo, las calles volvieron a ser seguras, los porteños lentamente volvieron a sus hogares, pero la casa de los negros de la esquina quedó deshabitada. Nadie se animaba a entrar porque se decía el lugar había quedado maldito. Por la noche se escuchaban murmullos espantosos y muebles que se movían. La gente del barrio decía que eran los muertos que seguían teniendo hambre. Era tal el espanto que nadie se animaba a pasar por la vereda después de las seis de la tarde. Así la casa estuvo deshabitada unos 30 años, hasta que llegó a Santelmo una mujer joven con un bebé. Era una chica que venía del interior y que ya hacía varios días que vagaba por el barrio con la criatura a cuestas, los dos con frío y sin un techo donde guarecerse. Apenas supo esta chica de la casa abandonada, se paró frente a la puerta, empujó un poco y la puerta se abrió. A la chica se le iluminó la cara, sonrió después de muchos días con el bebé en los brazos y cuando adelantó el pie para entrar a la casa, una vieja que pasaba por la vereda la agarró del brazo y le dijo no te metas ahí, nena, y menos con una criatura. La chica la miró muy seria a la vieja. Era una vieja extraña, con el pelo blanco, desordenado, con una expresión confusa en la mirada, como de loca. La chica le dijo, mi bebé y yo no tenemos donde dormir, señora, y esta casa está vacía, ¿por qué no nos íbamos a meter? Porque están hambrientos ahí, mija, dijo la vieja con los ojos grandes. La chica entendió que la vieja estaba medio loca, pero de todas maneras, como para confirmarlo, le preguntó ¿Quiénes están hambrientos, señora? Y la vieja dijo sin dudar, los muertos, nena, los muertos, los muertos que no han tenido paz. La chica sonrió con un poco de dulzura y le dijo, déjese de pavada, señora, y se metió en la casa un poco cansada con la criatura en los brazos y cerró la puerta. Las primeras noches, sola con su bebé en ese lugar oscuro, tuvo un poco de miedo, pero no a cosas sobrenaturales. Le tuvo miedo a las cucarachas, a la falta de luz nocturna o a que apareciera el propietario de la casa y los echara. Pero pasaron los días, llegó la primavera y nadie los echó. Igual había algo que desde hacía unas semanas había empezado a preocupar a la chica. A pesar de que le sobraba leche para amamantar y que el bebé tomaba como un desesperado todas las noches, la criatura se iba poniendo cada vez más flaquita sin que ella entendiera por qué. Un día incluso pudo ver los huesos abajo de la piel de su bebé y ahí se asustó de verdad. Cubrió al nene con una manta y caminó hasta lo de una curandera del barrio, la abuela Pepa se llamaba. Según le habían dicho tenía fama de bruja buena y de ayudar a la gente humilde. Le golpeó la puerta a la abuela Pepa. Del otro lado apareció la misma vieja de pelo blanco que le había advertido no meterse en la casa. La chica se sobresaltó pero la vieja la calmó con una sonrisa bondadosa y la hizo pasar. Apenas corrió la manta y vio al nene, la vieja dijo, hiciste bien en venir nena, tu bebé está piel y huesos por culpa de los muertos. La chica miró a la señora sin entender. ¿Vos tenés luz ahí dentro, nena? preguntó la vieja. La chica dijo que no. ¿Y amamantás de noche, cierto? La chica dijo que sí, que amamantaba a su bebé todas las noches. Mija, dijo la vieja, vos sentís que te chupan los pezones en la oscuridad y te crees que es el nene, pero no es el nene, son los labios de los muertos, de los muertos de hambre que te están sacando la leche.